Concentradas, listas, 3, 2, 1, batalla más que cerrada, buena rivalidad, se han enfrentado 39 veces, 21 victorias para Norma Palafosa, 18 para Anaparra, muy parejo, ese duelo personal entre ambas, las dos desde el primer día, hoy circuito de velocidad, no están en juego las pulseras de velocidad, recuerden, 5 pulseras de velocidad para un atleta y se convierte en una medalla de salvoconducto, la pueden cambiar, esta temporada por 5.000 dólares. Hoy está en juego la salvación y evitar la sentencia a un caballero, al de menor porcentaje de victoria de ambos equipos. Llega primero al área de la puntería, Norma Palafox, sonríe a Anaparra. Comienza a lanzar Norma Palafox y derriba, derriba al segundo. Derriba al tercero, derriba a Norma, derriba a Ana, falla Norma. Sigue derribando a Anaparra, lanza a Ana, falla, vuelve a Ana. Derriba. Pariguales, Ano. Lanza a Ana María, vuelve a derribar, le quedan 6, mientras Norma iba a buscar todas las pelotas, también le quedan 6. Concéntrate, tené los que yo primero que haya, vamos. Regresa Norma, 1 a 1 a la pizarra, derriba Palafox. Regresa a Anaparra. Fuente, Ana, fuente, dale. Le quedan 4 a Norma. Sigue lanzando Ana, le quedan 5. Le quedan 3 a Norma, le quedan 4 a Ana Parra. Falla, regresa, el cansancio cuenta. Le quedan 3 a Ana, le quedan 3 a Norma. Regresa Norma trotando, respirando profundo. Ya se ubica en el área de la puntería. Viene Norma, lanza Norma, falla. ¡Vale, Ana, dale, Ana! Falla Norma. Cuando quedan menos botellas, se hace más difícil el lanzamiento. Le quedan 2 a Norma. Ya está Anaparra preparada, le quedan 2 a Ana. Le quedan 2 a cada una de ellas. Lanza a Ana. Derriba a Ana, le queda 1, respira profundo. Se toma su tiempo, lanza Anaparra. Se queda corta, vuelve a lanzar. Falla. Viene Norma, presenta batalla. Falla, Ana. Tiene que ir a buscar los esféricos. Y ahora lo puede liquidar Norma para Fox. Necesita perfección. 2 esféricos, 2 botellas. Lanza Norma. Falla. Viene Norma. Derriba a Norma. ¡Goniguales, Goniguales! Le queda una botella a cada una de ellas. Regresa Norma a toda velocidad. Lanza Anaparra, lanza Norma. Y derriba a Ana María Parra. Y pone la victoria para el equipo de los contendientes que se van arriba en el marcador. 2 a 1. Y el tiempo de Ana Parra, 2.58.